Muy bien, nos encontramos ya en lo que corresponde a la pachamanca. Ya está pasando el jurado para la calificación de lo que es la presentación de los platos de la pachamanca. Ahí estamos viendo, ya están sirviendo. Aquí está el Centro Social Santa de Chupamarca, Santiago, que ya presentaron su pachamanca. Y ya está embolsadito para que la gente ve y consuma. Ahí está la segunda, el segundo horno participante. Este es el tercer horno. Listo para llevar, para desgustar. Ahí está, ¿qué? Ahí notan que no escuchan la música o el sordo. Ahí está la pachamanca, listo para llevar. Ahí está, buenas. Está ya todo listo ya para que pase el miembro jurado. Y ya lo puedan presentar ya. ¿Cómo va a estar el plato? Porque la gente venga. ¿35 soles? ¿35 soles? Sí, tenemos de res, carnero, chancho y pollo. Y pollo, o sea, cuatro sabores. Sí. Muy bien. ¿Y hay así combinado o solamente? Sí, listo. Ah, también, 35 soles. Sí. Perfecto. Sí. Muy bien, vengan en todo acá a la Plaza de Armas, que ya están saliendo ya. El res, de los carneros, de los chanchitos. La pachamanca. Ya la gente ha llegado justamente acá a degustar. A ver, vamos a ver. Son turistas, son de chincha, amigos, buenas. ¿Qué tal la pachamanca? Buena, buena. Está buenazo. Barato, ¿eh? Barato. Por lo menos lo recibe con un buen producto acá. ¿Todo bien, amigo? Despacio nomás que no se atore. Madrecita, todo bien. El chocrito, el quesito, a su punto. Perfecto. Muy bien. Acá está la familia también compartiendo, comiendo. ¿Qué tal cabello? ¿Está bueno ya? ¿Ya se lo ha acabado prácticamente? Yo le voy a eso. Está bueno. Muy bien. ¿Te invita entonces a la gente que venga a consumir agua? Sí, que venga a consumir. Es una vez al año. Una vez al año, no hace daño. Listo. Señora, aprovecho. Tranquila nomás, tranquila nomás. Señora, le ha quitado que era la carne al esposo. Muy bien. Aquí estamos viendo. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo rico? ¿Ya se acabó ya? Mamá, se acabó toda la pachamanca. Provecho. Ahí está la familia. Ha llegado justamente a la Plaza Mayor. Ya están llegando la gente. Ya está disfrutando. Vamos por acá a ver. Madrecita buena, buen provecho. Ahí. ¿Cómo va todo? ¿Todo rico? Ah, con el ajicito ahí. Ah, bien. Muy bien. Ahí estamos entonces. Acá están esperando. ¿Ya han pedido ya? ¿Han hecho su pedido ya? Ya. Ahorita le traen, ahorita le traen, ahorita le traen entonces. Ahí estamos entonces en la Plaza de Armas del Distrito de Pueblo Nuevo. Atención, ya salió la pachamanca. Aquí están degustando, aprovecho. ¿Qué más? ¿No? ¿Qué más? Ahí está. Cuéntenos. ¿Qué sabores tiene? ¿De cuántos? De res nomás. De res nomás. ¿Cuánto está el plato? ¿Cuánto está el plato? ¿Cuánto está el plato? El próximo vamos a tener hasta el de pescado. Veinticinco. Veinticinco soles. Ok. De dichosa la pachamanca, la piedra, res. Al estilo de San Juan de Llana. Al estilo de San Juan de Llana. Muy bien. Saludos a la familia Mondalgo, dice Yaye, en Pueblo Nuevo. Acá también ya están las mesas. Están listas todas. Aquí está Juanita. Juanita, imita a la gente, por favor, que venga a saborear la pachamanca el día de hoy aquí en la Plaza de Armas. Sí, buenas tardes. Te los invito para hoy, 28 de julio, para el desguste de la pachamanca. Los espero. Listo, Juanita. Muchas gracias. Muy bien, vamos a ver. Aquí está. Señora, aprovecho. Está bien. Aquí se come con la mano. Ajá. A la pachamanca se ensucia la mano porque se chupa hasta los dedos. Hasta los bochitos. ¿Qué tal ha estado? Buenazo. Muy bueno. Muy bueno. Y está barato, ¿eh? Sí. Así es. Invita a la gente que ven, entonces. Que vengan acá por los nuevos porque está muy buena la pachamanca. Listo, madrecita. Muchísimas gracias. Muy bien. Aquí está la gente. Ah, para llevar también. Para llevar. Madrecita, ¿qué tal? Se está llevando ya para la casa, para el esposo, para el marido. No, porque si no, no le deja salir. Sí, pues, mira. A ver. Está rico. Está muy rico. Ya, pero ya ese choclo ya no hay choclo ya. Ya se lo comió ya. Va a comprar otro. Ah, va a comprar otro. Muy bien, muy bien. Así estamos, entonces. Acá están los caballeros. Ya. Provecho. Hola, hola, compañero. ¿Qué tal la pachamanca? Bien, bien. Bueno, elegante, rico, sabroso. Y barato, sobre todo. Invitamos a la gente que venga, ¿no? Así es, así. Que venga a directarlo. Acá se cayó la pachamanca. Sí, exacto, exacto. Se fue. Gracias, gracias. Provecho, provecho. Permiso, permiso. Doctor, ¿todo tranquilo, doctor? Sí, sí. ¿Qué tal la estábamos? Buenazo. Sabroso, sabroso. Buenazo. Ok, gracias, felices, felices. Oye, acá han llegado también los de Constitución Civiles. Es Teletón, ¿no? O Telecón. ¿Cómo es la cosa? A Teletón. Un provecho, no hay nada. Malicón, malicón. Ah, malicón es malicón. No hay nadie acá, ya todo se voló. ¿Qué tal ha estado la pachamanca, muchachos? Muy rico, malicón. Muy delicioso. Muy delicioso. Ah, también hay de cabrito, también hay de cojo, todo. Provecho, provecho. Buenas, ¿qué tal, madricita? Muy rico la pachamanca. Sí. Muy buenazo. Ahí está. Perfecto. Ya no, ya. Muy bien, invitamos entonces a la población que venga para que puedan degustar, comer, la rica pachamanca. Mamá, ¿qué tal? Buena la pachamanca. Muy rico. Está concentrada, está concentrada con la pachamanca. Muy bien. De esta manera estamos nosotros compartiendo con ustedes, la familia, la gente que está llegando aquí. Son más de 12, 15 puestos de pachamanca quienes el día de hoy están ofreciendo este producto y, por supuesto, la gente está llegando para degustar y disfrutar de esta rica pachamanca. Ya el jurado calificador está andando mesa por mesa aquí. ¿Qué tal, caballero? ¿Qué tal la pachamanca? Buenazo. Claro, muy rico. ¿Ya se acabó ya? ¿Ya? ¿Otro plato entonces? Otro plato. Ah, qué bueno, qué bueno. Muy bien, seguimos acá. La señora está chupando su huesito, pero así se come la pachamanca con la mano, con los dedos. Buenazo entonces. Tiene dos ceñitos, buenazo. Perfecto, se quedó sin palabras la ceñita. No pensó que le iban a agarrar así cambiando su pachamanca. Muy bien, acá estamos aquí, aquí, aquí. Con la incacola, excelente. ¿Qué tal la pachamanca, madrecita? Caballero, ¿qué tal? Buenazo. Invitamos entonces a la gente que sigue viniendo acá, a la Plaza de Armas del Distrito Pueblo Nuevo. Listo, amigo. Feliz 28. Muy bien, acá está toda la familia saboreando. Caballero, buenas, buen provecho. ¿Cómo está la pachamanca? Buenazo, amigo. Buenazo. Muy bueno, muy bueno. Ah, qué bueno, qué bueno. Madrecita, ¿todo rica la pachamanca? Esa carne que no se le escape, ¿ah? Tremendo carne que no se le escape. Listo, gracias, gracias, buen provecho. Feliz 28. Muy bien, de esta manera estamos nosotros disfrutando. Aquí la gente está llegando, la gente está viniendo para compartir, comer la rica pachamanca que ya está sirviéndose ya. Ahí está, mire, uy, ahí hay con su tencito, con su camotito, su choclo, su haba. Lo máximo, lo máximo. Ahí está. Ahora, 25 nuevos soles, llegan aquí a la Plaza Mayor. Aquí estamos en el horno número 4, participando, pues, de San Juan de Llana. Muy bien, así está, dice el restaurante Lacho. Les ofrece la rica pachamanca, disfruta de nuestras especialidades. Así que, vengan, ya el jurado calificador sigue por esa zona. Vamos a ver, ya, ya están avanzando en los puestos que hoy está participando de este concurso en el festival de la pachamanca. Así que están invitados todos. Ahí está la malecita, está comiendo su rica papita. Salía del horno, está calientito. Y disfrutando, pues, la rica pachamanca. Muy bien, de esta manera, entonces, el jurado calificador sigue avanzando, puesto por puesto, para dar a conocer quién será, pues, el ganador de los 12, 15 hornos que el día de hoy, pues, está ofreciendo aquí en la Plaza Mayor, en el festival de la pachamanca. Muy bien, nosotros, este, seguimos avanzando, seguimos transmitiendo, informando, para que la gente, pues, pueda llegar a nuestra plaza de hambre. Muy bien, nosotros vamos a cortar nuestra transmisión para regresarnos en breve, con más información, el jurado calificador sigue avanzando, ya está avanzando, puesto por puesto, visitando, verificando, que la presentación haya, sea de lo mejor. Y, por supuesto, degustando la rica y deliciosa pachamanca. Muy bien, nosotros nos reconectamos en breve, con más información.